4 de esas 4 vuestras y el otro Disfrazas tus mentiras, te condenas más Desde aquí veo lo cegado que estás Dices y dices palabras que pierden valor Dime que me amas Pero dilo de verdad Dime que me amas Pero dilo de verdad Desde aquí Fuera del cristal Veo caer cada pieza que nos uno Desde aquí me veo tan infeliz Esperando tu honestidad Tan solo una vez Dime que me amas Pero dilo de verdad Dime que me amas Pero dilo de verdad Lo intenté Yo te quise comprender 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 Y desde México Yo te quise comprender Yo te quise comprender Yo te quise comprender Pero dilo de verdad Pero dilo de verdad Yo te quise comprender